hoy voy a preparar la famosa naiboa venezolana es un plato dulce más o menos de los llanos de venezuela pero yo lo voy a hacer a lo caraqueño a la nivea así que a continuación vamos a ver cómo me va a quedar a mí hoy vamos a hacer la naiboa venezolana yo tengo estos cazabitos muy 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 finitos así tipo gourmet lo colocamos en una en un sartén ya precalentado y ahora yo le coloco un poquito de cirú de melaza el papelón rallado se coloca cantidad suficiente y luego queso rallado queso blanco rallado vamos a aplanarlo un poquito y luego le colocamos la segunda capa y con a fuego muy bajito que se empape todo el cazabes del papelón como para un toquecito así como de de adornito le voy a hacer esta figura así está ya la naiboa venezolana aquí se las presento una delicia mira deliciosa y saludable porque el cazabes yuca no es gluten y la el papelón eso es bueno que es azúcar pero es muy natural y bueno y el quesito que le da ese toque delicioso delicioso me encanta